San Francisco de Macorís, damos seguimiento a la siguiente información. Un hombre se debate entre la vida y la muerte en el Hospital San Vicente de Paúl. Ocurre que un perro de la raza Pitbull acaba de morderlo en diferentes partes del cuerpo. Dicen los residentes que no es la primera vez que estos perros andan sueltos, que son violentos, y miren ustedes cómo la comunidad salió a decir lo que allí está ocurriendo. Vamos a ver. Señora, el estado de salud de un pariente de usted fue atacado por un perro pitbull. ¿Cómo se está ahí? Por varios perros pitbull. ¿Varios? Varios. Está delicado. Lo tiene en UCI, lo tiene. ¿Qué dicen los médicos? Quiero entrar a darlo para La Vega. Para ver si le pueden salvar por lo menos las manos. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué ocurrió en ese momento? No, según dicen, él estaba llegando a la casa y los perros salieron y lo atacaron. Y esa es su condición, no sé decirle sabe. ¿Y los perros estaban en una desidencia? Estaban en su casa, pero ¿qué pasa? Que el nado que los cubre son empalizadas de alambre de púa. Es muy sensible para esos perros, porque son perros muy, muy curiosos. Nosotros, el que pasa por ahí, pasa con temor. Por temor a que salgan afuera. ¿Es que ha mordido también más personas? Sí, ha mordido más. Incluso a él, antes de eso, ya lo había mordido un par de veces. La primera vez le hizo un rascuño. La segunda vez lo mordió. Y él le llevó un papel de la policlínica de las CUASO. Para que pusiera como su número de teléfono y su nombre. Y él cogió y se lo rompió el papel. ¿Cuál es el nombre del señor? Desde el dueño de los perros. ¿Qué es el señor? Darvin Castro Alvarado. Entonces, señora, ante esto, ¿qué creen ustedes de las autoridades? No que hagan algo, que en sí uno no está en contra del dueño de los perros, sino que esos perros no pueden estar en la comunidad, porque son peligros para la comunidad. Un peligro para nosotros, que cruzamos por ahí a diario, para los niños, cualquiera que pase por ahí. Por la acera, donde están esos perros, no se puede cruzar, porque ellos, aunque estén abajo, aunque estén donde están ladrando, porque es el territorio de ellos, la calle. Para ellos. ¿Cuántos perros son? Son como siete o algo más, porque tienen cachorros también. ¿Y ese niño ha afectado? ¿Cómo se llama? Rafael García Alvarado. ¿Y el señor de los perros? Darvin Castro Alvarado. ¿Y dónde tiene esto? En la calle Duarte Arriba, Las Cuásimo. ¿A qué recibes? Wendy Reynoso Alvarado. ¿A qué ustedes? De prima, salimos primas. El paciente llegó antes de ayer, fue agredido por dos perros en su comunidad, tuvo lesiones tendinosas en el brazo y una probable lesión vascular. Se le realizó un estudio Doppler, en el cual se visualiza que el paciente tiene una ligera afectación a nivel de los vasos. Se está gestionando su traslado para otros sectores. Doctor Ida Alfonso Pichardo, su director. La situación que ha pasado anoche es que un señor llamado Rafael García Alvarado fue mordido por unos perros pibos. Es un otro señor de aquí de la comunidad, el dueño de los perros, tiene como seis o siete perros pibos. Entonces, como que han tenido, no sé si han tenido un poco de temor, porque lo han mordido varias veces y ya han mordido gente por aquí en la comunidad. Parece que le tienen miedo a él. Y ya eso hay que pararlo porque tarde o temprano va a matar a uno. Si van a ver el señor que está en el hospital interno, se dan cuenta que si hubiera sido un niño de 10 o 12 años, lo hubiera matado. Es decir, y no tanto eso, ha matado también, le ha afectado a alguna persona de aquí en la comunidad que le han matado chivos, ovejos. Y que la pérdida de esa persona que le ha matado a los chivos y a los ovejos ya va a valorizar a casi más de 300 mil pesos que no se lo va a pagar tampoco. ¿Qué dice Alvarado? A un vecino le dijo a él que si era de matar a esos perros, iban a tener que matarlos a él. ¿Nombre es tuyo? Eduardo Reynoso. ¿Cómo se llama esto por aquí? La Guasuma. El otro día yo venía para la iglesia a una reunión y cuando venía llegando al frente a la casa de él, ahí me salió ese perro. Y yo no encontraba qué hacer. Y me dio mucha vergüenza porque tuve que enfrentarme con él. Le dije en muchas palabras, fue a UTV, del susto tan grande que yo recibí de los perros. Y le dije a él, mira, ese techado, lo único que te voy a decir, es un consejo, que ese techado tiene que hacer solo de bloc para tener esos perros porque nos van a morder. Y muchas mujeres de la iglesia... Sí, con una cadena y dos sueltas y no tienen que ver tampoco. Y él ha mordido, son cinco gente que han mordido. Nosotros queremos ya que ya basta, que va a matar a una persona. Que nosotros somos prójimos, que tenemos que mirar al prójimo. Y yo considero que ya él tiene, que tenemos que asejar con eso. Sí, salud pública no hace nada con eso. Si tenemos que ir a la presidencia, a la presidencia no vamos a ir. No vamos a ir a la presidencia. A defender nuestros derechos de la comunidad con esos perros. Porque tan perros son los perros, como perros es él también. ¿Y no me aso yo? Era un dina. En el parqueo del Estadio Cibao, estamos dando seguimiento a la siguiente información. Una discusión por un parqueo, supuestamente, dejó como resultado una discusión. Un hombre que fue golpeado salvajemente, se debate entre la vida y la muerte, está en cuidados intensivos. La policía apresó al agresor y estos son los detalles. Vamos a ver. Viejito, dime, ¿qué fue lo que te pasó, viejito, en el parqueo del Estadio? Yo estaba en el Estadio Cibao, parqueando, y el licenciado Isenzami, un peloterno dio dos mil pesos, y agarró, y me dio dos palos. Cuando yo caí, yo agarré una piedra y le di una pedrada. Yo no quería hacerlo, que me puse, yo no quería hacerlo. Pero tocó de la manera que así, que me podía defender. Si no me había defendido, me había matado, me hizo de los palos. ¿Cuál es el nombre tuyo? Hicieron eso, de los gritos. ¿O que tú te la buscas ahí en el parqueo del Estadio? Sí, yo me la busco, yo soy un anciano y tengo dos hijos que mantener. Sí, porque me dio dos palos. ¿Dos palos te dio, eh? Me dio dos palos, me dio. ¿Y tú le diste una pedra, eh? Yo le dio una pedra, eh. Y ahora están diciendo que no fuese policía el que me agarró. Está bien, está bien, ok. Y una señora está denunciando cómo en Licee iba a abrir su negocio. Llegaron dos individuos fuertemente armados, la atracaron. Ella le va a explicar todo lo que le acaban de llevar. Vamos a ver. Ok, explícame qué fue lo que te pasó. Ayer me atracaron, llegaron en el negocio dos, o sea, hombres. Son unos pequeños y unos más altos. ¿Tú tienes un negocio de qué? De comida, de vender comida, desayuno. Y yo me levanto muy temprano a hacer mi trabajo. Y vengan los dos muchachos y me atracaron, llegaron en el negocio. ¿A qué hora tú abriste el negocio? El negocio yo lo hago a las cinco y media de la mañana. ¿Cuándo abriste el negocio, qué pasó? Que ahí me atracaron. Me llevaron un celular, cinco mil pesos y aparte otras cosas más. ¿Qué te dijeron ellos cuando llegaron? Nada, que le dieran todo y yo me estaba forzando y uno me sacó una pistola para abrir. Te sacó una pistola. ¿Y qué tú le decías mientras estaban atracando? No, que me dejaran quieta porque no quería que me pasara nada. Porque tengo familia y no quería que me pasara nada. ¿Tú estabas sola cuando te atracaron? Sí. ¿Qué llamado tú le quieres hacer ahora a las autoridades con acción a esto? Espero que me lo puedan agarrar y que no sigan atracando porque esta gente está atracando y yo quiero que los policiales hagan algo, por favor. Repíteme lo que te llevaron. Celular, cinco mil pesos y varias cosas más que yo tenía de personal. Celular, crédula, todo. ¿Te llevaron todo eso? Documentos, de todo me llevaron. ¿En qué andaban ellos? En un motor. ¿Estaban encapuchados? Con abrigo green. Ok. Abrigo green. ¿Cuál es el nombre tuyo? Angelina Hernández Castillo. ¿Y el lugar donde pasó esto? El ISEAN medio. Y en la Noriega, zona azul de esta ciudad de Santiago, un hombre narra, muestra los videos, como acaban de robarle tres animales. Dice él que cada animal cuesta nada más y nada menos que mil dólares y él hace la siguiente denuncia. Explícame qué fue lo que te ocurrió. Bueno, yo tengo unos animales en la Noriega, eso aquí en Santiago. Yo creo unos animales que le llaman boe y sanilechero. Entonces tengo unos vecinos como a 200 metros que me llevaron esos animales. Yo tengo el video y todo. Donde está uno implicado llamado Eligio Hill, el titiló John Kelly, donde me agarraron esos animales y con una hacha, animales hoy a mil dólares comprados. ¿Cada animal cuesta cuánto? Mil dólares cada animal. ¿Y cuánto te llevaron? Tres animales. Me lo degollaron adentro de la casa y le dieron un machetazo en la cabeza a cada uno. Entonces, como si ellos hubiesen los dueños de esos animales, los picaron y empezaron a venderlos por el barrio. Tengo video de los compradores, tengo video de cuando lo agarraron, de cuando lo mataron y todo. Entonces yo estoy haciendo un llamado para que ellos se entreguen porque voy a gastar la última gota y los últimos recursos hasta que yo los encuentre cada uno de ellos. O que me paguen el daño. Ellos son de ahí mismo. De ahí mismo de la comunidad. Dice que vecino de uno, haciéndole daño a la misma comunidad. Entonces eso no se va a quedar así. No voy a descansar hasta que agarre uno por uno. Y no va a ser ellos tres. Todo lo que tuvieron implicado van a pagar. Pero ya tú lo has visitado, lo has tratado de buscar. No, ya yo traté de hablar con ellos, llamé a la familia para que las familias se pongan de acuerdo a ver si me van a resolver. Estoy actuando por la buena, dándole una tregua para que me resuelvan. Si no me resuelven, tienen 48 horas para que estén trae una reja. Porque tengo la prueba, evidencia y video. ¿El nombre tuyo? Billy López, de La Noriega, de la zona sur de Santiago.